Cada vez sea menor el número de personas que no están alfabetizadas en nuestro país. La alfabetización es un proceso complejo, no tiene edad, pues abarca la apropiación crítica de diversos lenguajes para la expresión. Asistimos a este hermoso acto de la educación, ¿no es cierto?, de la educación para adultos, jóvenes, pero también es importante decir que esto mejora el acceso a un mejor trabajo, un trabajo decente, un trabajo decente por el EMBI. Y por eso está importante para el Ministerio, porque la educación no ocupa el paso, la educación no cambia el mundo, le cambia la vida a las personas que cambian el mundo. Y para eso, nosotros como Ministerio del Trabajo de la Asociación Social como Gobierno, es fundamental. Conmemorando y celebrando nuestro Día de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y el Día Internacional de la Alfabetización. Nuestras aulas están llenas en todos los liceos, en todos los sellas que tenemos como red aquí en la región, las terceras jornadas. Tenemos muchos jóvenes, muchos adultos que están con nosotros para terminar su estudio en modalidades 2x1 y en diversas jornadas. Tenemos algunos sellas que funcionamos todo el día, otros que funcionan en la noche, pero también incorporan nuestra red también algunos que funcionan en sistemas cerrados, como por ejemplo en la cárcel o en el CIP de Menoré.